Civilización bajo el hielo. La evidencia reciente parece sugerir que hay algo excepcional escondido debajo del hielo antártico. Supuestamente se ha encontrado un gran objeto en la Antártida que cambiará la historia para siempre. El problema es que el objeto todavía está oculto bajo unos 3.2 kilómetros de hielo. Realmente quiero saber qué se esconde debajo. No digo que quiera que la Antártida se derrita e inunde el mundo, pero sí quiero saber qué está pasando debajo de todo ese hielo. En los 3.2 kilómetros debajo del hielo hay algo del tamaño y la forma de una ciudad lo suficientemente grande como para albergar a 40.000 personas. La operación IceBridge de la NASA capturó recientemente fotografías del continente helado que muestran una gran masa debajo del hielo. La NASA ni siquiera especulará sobre si la masa es una ciudad. Sin embargo, los teóricos de la conspiración creen que es una metrópolis congelada. Dicen que la ciudad está habitada por un misterioso grupo de seres que habitan en secreto bajo el hielo. Las imágenes de satélites de la Antártida sí muestran algo extraño, pero debo decir que no es una prueba irrefutable de una civilización antigua. Últimamente ha habido mucha controversia sobre la imagen de satélite de la llamada pirámide de la Antártida. Los científicos afirman que la pirámide no es más que una montaña rocosa enterrada en la nieve. Otros dicen que es evidencia de que una raza avanzada de seres alguna vez dominó la Antártida. ¿Pudo haber alguna vez humanos o criaturas parecidas a los humanos en la Antártida? ¿Podrían haber construido ciudades, tumbas y obeliscos que actualmente se encuentran ocultos bajo el hielo? Lo más convincente de todo, ¿podrían haberse adaptado al frío gélido? ¿Siguen vivos en la Antártida en este momento? Esas son las preguntas que siguen apareciendo en internet. ¿Alguna idea? Házmelo saber en los comentarios. Jeroglíficos en Australia Quedarás en total shock por lo que se descubrió en Australia. Los expertos han encontrado jeroglíficos que parecen hechos por los antiguos egipcios. Parece que barcos llenos de escribas egipcios pudieron haber llegado a Australia miles de años antes que los exploradores europeos. Este tipo de descubrimiento podría cambiar la historia en gran medida. Tiene a todos muy emocionados. Ya sabes que los egipcios eran maestros constructores. Construyeron las pirámides en apenas 20 años como si fuera un proyecto de hobby. Construyeron grandes templos para sus misteriosos dioses e incluso excavaron túneles bajo la tierra como topos humanoides. Ahora parece que también fueron fantásticos constructores de barcos. Quiero decir, por supuesto que lo eran. A veces incluso fueron enterrados con barcos y en las tumbas hay explicaciones detalladas de cómo se construyeron sus barcos. Estaban bastante avanzados. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿los egipcios navegaron fuera del mar Mediterráneo, bajaron por la costa de África, cruzaron vastos océanos de agua y desembarcaron en Australia? Echemos un vistazo a los jeroglíficos para que puedas sacar tus propias conclusiones. Mira estas cosas. Parecen jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Los extraños símbolos fueron encontrados en el Parque Nacional de Brisbane, rompiendo las principales teorías sobre la historia. Si bien el descubrimiento no es tan nuevo, de hecho, es exageradamente antiguo. Los jeroglíficos se vieron por primera vez a principios del siglo XX. Hay alrededor de 250 de ellos en toda la zona. Incluso antes de que los europeos los encontraran, los lugareños que vivían en la región llevaban años contando historias sobre los jeroglíficos. Han existido desde que cualquiera tiene uso de razón. Tanto la cobertura mediática como la investigación científica los han olvidado. Los jeroglíficos en Australia han sido completamente ignorados. Parte de la razón es que los glifos de Gosford, como se les conoce, no están 100% confirmados como auténticos. Algunos científicos creen que sí, que definitivamente son reales. Otros piensan que los jeroglíficos son un engaño. Aunque si son un engaño, fueron hechos por bromistas hace siglos. Hay algunas teorías que funcionan en este momento. La teoría más popular es que los jeroglíficos fueron escritos en un estilo arcaico utilizado temprano en la historia egipcia. Es un estilo que no muchos estudiosos pueden entender. Cuando los investigadores Mohammed Ibrahim y Yusef Hakim viajaron a Australia para traducir los extraños glifos, se quedaron con la boca en el suelo. Según los dos hombres que pasaron la mayor parte de sus vidas investigando los jeroglíficos egipcios, los de Australia son legítimos, auténticos, reales, verificados, como quieras llamarlos. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pero primero, es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, para ver más videos sobre descubrimientos sorprendentes que podrían reescribir la historia. Civilización en el Amazonas Este increíble monumento de hace 3.000 años no debía aparecer en la jungla. Los científicos están sorprendidos. Los historiadores de todo el mundo están preocupados ante sus libros de historia sabiendo que será necesario reescribirlos. Este es Montegrande, un enorme montículo de tierra y piedra formado por una civilización hace unos 3.000 años. Tiene la altura de un edificio de cinco pisos y se eleva discretamente sobre los arrozales y los pastos cerca de la ciudad de Jaén. Durante gran parte de la historia moderna, nadie supo de Montegrande. Estaba cubierto de maleza, de arbustos y de árboles. El mundo exterior no sabía que el montículo existía, pero los locales sí. Comenzó a ser excavado por el arqueólogo Quirino Olivera en 2010. Olivera ya conocía el montículo, pero no tenía idea de lo verdaderamente gigantesco que resultaría. Durante las excavaciones, los arqueólogos se dieron cuenta de que se trataba de una estructura monumental. Encontraron paredes de 2.7 metros de altura, trozos de yeso beige agrietados, enormes escaleras hechas de cantos rodados y muchos fragmentos de cerámica. Quizás estés un poco confundido en cuanto a por qué Montegrande está cambiando la historia. Es solo un montículo, ¿verdad? ¿Qué podría ser tan importante? La magnitud de este misterioso monumento demuestra que debe haber sido construido por una civilización muy avanzada. La civilización también debe haber contado con una compleja jerarquía de trabajadores y suficiente comida para alimentar a todos los involucrados en el proyecto. No hay nombre para la civilización que construyó Montegrande. Nadie sabe dónde vivían ni cómo se llamaban, pero parecen haber sido parte de una vasta cultura amazónica que dominó la selva hace miles de años. Olivera dijo que nunca antes se había excavado nada tan grande y tan antiguo como Montegrande en la Amazonía peruana. Duda seriamente que fuera el único de su tipo. ¿Hay más monumentos perdidos en la selva de una cultura extinta? ¿Deberíamos estar buscándolos? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Guerra Mundial Cero La Guerra Mundial Cero pudo haber provocado el colapso de la Edad del Bronce hace 3.200 años. Nuevas pruebas han sacado a la luz una teoría demente que podría ser tan descabellada que sea cierta. La teoría dice que ocho grandes civilizaciones del mundo antiguo libraron una guerra épica que cambió el mundo. Fue tan devastadora que la Edad del Bronce colapsó y las civilizaciones mediterráneas quedaron sumidas en el caos. Las civilizaciones involucradas incluyen a los egipcios, babilonios, asirios, chipriotas, misénicos, minoicos, hititas y cananeos. Ya es un hecho bien establecido que estas ocho civilizaciones decayeron abruptamente hace 32 siglos. El hambre, la corrupción, los conflictos internos y la guerra provocaron el desmoronamiento de sus sociedades. No obstante, los arqueólogos e historiadores nunca han podido ponerse de acuerdo sobre qué sucedió exactamente para causar el colapso de la Edad del Bronce. Ha habido muchos argumentos a favor de un enorme terremoto y posterior tsunami. También hay una teoría que dice que el cambio climático provocó sequías, que marchitó los cultivos y provocó el colapso de la civilización. Una teoría favorita de los fanáticos involucra a los misteriosos pueblos del mar. La teoría dice que un grupo de extraños marineros y belicistas llegó al Mediterráneo con una flota imparable. ¿Recuerdas cómo los mongoles surgieron de la nada y destruyeron el mundo en el siglo XIII? Conquistaron todo, desde China continental hasta Europa del Este. Bueno, los pueblos del mar eran como los mongoles del agua. Fueron de puerto en puerto arrasando ciudad tras ciudad hasta que el faraón Ramsés III los detuvo. Es casi seguro que los pueblos del mar eran reales, pero ¿fueron ellos los responsables del inicio de la Guerra Mundial Cero? Guerra Mundial Cero Día D. La teoría de la Guerra Mundial Cero proviene del geoarqueólogo Eberhard Sanger. Hace apenas unas semanas, el académico radicado en Zürich anunció que la cultura lubita de Anatolia lanzó una invasión tan dramática que provocó el desmoronamiento de todas las demás potencias de la región mediterránea de la Edad del Bronce. Su teoría, que según él está respaldada por documentos históricos, es la siguiente. Los lubitas era una coalición formada por varios pequeños reinos y principados de Asia Menor. Durante miles de años, estos pequeños reinos lucharon entre sí. Eran como tribus en disputa. Hasta hace poco, los historiadores no pensaban demasiado en los lubitas. La cultura siempre ha sido poco comprendida, al igual que su historia. Pero ahora Eberhard afirma que algo excepcional ocurrió alrededor del año 1000 a.C. De repente, los pequeños reinos de los lubitas se unieron para formar una entidad increíblemente poderosa, hasta entonces desconocida para los historiadores. Se transformaron en una máquina de combate. La nueva coalición de lubitas atacó repentinamente al imperio hitita, eliminándolos casi instantáneamente. Mientras que las ocho civilizaciones que mencioné antes habían estado lidiando con sus propios problemas, los lubitas habían estado planeando una guerra mundial. Los lubitas invadieron el imperio hitita como Alemania invadió Polonia. Y luego siguieron avanzando, atacaron a los misénicos, babilonios y finalmente a los egipcios. Pero ahí fue donde se detuvo la pelota. Era una especie de día de inverso. Ramses III rechazó a los invasores extranjeros cuando intentaron penetrar el Nilo. Esto es algo que realmente sucedió. Los pueblos del mar intentaron invadir Egipto y fracasaron épicamente. Hacia el año 1177 a.C. se produjeron dos grandes batallas, una en tierra y otra en mar. Las fuerzas de Ramses derrotaron a los pueblos del mar en la playa y en la desembocadura del Nilo. Según los textos del Antiguo Egipto, Ramses reunió un ejército como nunca antes se había visto. Supuestamente incluía una gran cantidad de mercenarios extranjeros. Es posible que el ejército fuera tan grande porque estaba lleno de soldados de todo el mundo, de lugares como Minoa, Chipre y Asiria. Es posible que todos aquellos que habían sido amenazados por los pueblos del mar hayan unido fuerzas para aplastarlos. ¿Crees en la teoría de la Guerra Mundial Cero? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pirámides y sacrificios humanos en China Tallas extrañas y evidencia de sacrificios humanos están cambiando la forma en que los historiadores ven la cultura china temprana. Ponte tus pantalones khaki y tu sombrero de aventurero porque esta increíble historia nos lleva a la gran muralla china. Durante décadas, los aldeanos que vivían en las colinas de la meseta de Loes pensaron que las paredes de roca que se desmoronaban cerca de sus casas eran parte de la gran muralla china, pero no lo fueron. Solo recientemente los arqueólogos revisaron las paredes y vieron que, oye, espera un momento, esta es una ciudad perdida. No tiene nada que ver con la gran muralla, simplemente está justo al lado. La datación por carbono ha demostrado que la misteriosa ciudad de la meseta de Loes floreció mucho antes que se construyera la gran muralla. Se remonta a 4.300 años, dos milenios antes que el primer emperador de China encargara la muralla más famosa del mundo. La datación es aún más impactante porque la ciudad de la meseta es 500 años más antigua que cuando la civilización china supuestamente echó raíces en las llanuras centrales. Me siento un poco sin aliento después de todo esto. Lo breve y lo dulce es que antes de COVID, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida que es anterior a la civilización china, lo cual ya es bastante antiguo. Lamentablemente, todo el dilema pandémico provocó que las investigaciones arqueológicas se ralentizaran. Solo ahora se están poniendo en marcha de nuevo. Los arqueólogos están estupefactos por lo que están encontrando. Los investigadores han descubierto más de 70 esculturas de relieve en piedra. Han encontrado tallas en piedra sin precedentes de monstruos, bestias, humanoides, cosas que parecen extraterrestres y serpientes. Estas asombrosas esculturas son pruebas de una civilización avanzada con creencias únicas y habilidades épicas para contar historias. La ciudad se llama Shimao. Los arqueólogos también descubrieron que las ruinas de la magnífica ciudad estaban protegidas por más de 9.7 kilómetros de murallas. En el centro de Shimao se alzaba una pirámide de 70 metros de altura. La pirámide casi le hace competencia a la pirámide de Giza. Shimao es tan increíble que te dejará sin aliento. Los investigadores dicen que fue la verdadera cuna de la civilización china. Actualmente, es el asentamiento neolítico más grande conocido en todo el país. Sun Yung Yang, director del Instituto Provincial de Arqueología de Shangxi, dijo que Shimao es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo pasado. Pero quiénes fueron los constructores de Shimao sigue siendo un misterio. Un misterio macabro, porque cerca de la puerta este de la ciudad se descubrieron seis fosas llenas de cráneos humanos. Los cráneos parecen ser de víctimas de sacrificios. Los gigantes de Wisconsin. ¿Crees en los gigantes? ¿Sabías que algunas personas creen que Wisconsin fue alguna vez la capital de un imperio gobernado por gigantes? El estado de Wisconsin alguna vez estuvo cubierto de antiguos túmulos funerarios creados por culturas perdidas que prosperaron hace más de 2.000 años. La mayoría de los montículos ya no existen, destruidos por el mundo moderno. A partir de los inmigrantes europeos en el siglo XIX, los gigantescos montículos fueron arados o nivelados. Esto se hizo para dejar espacio a casas y campos de cultivo. Muchos de ellos también fueron desmontados y utilizados como material de construcción. Estaban llenos de arena, roca y tierra. No pasó mucho tiempo antes de que los montículos quedaran totalmente destruidos. Durante todo el arado y destrucción, los colonos estadounidenses encontraron huesos y objetos extraños en los montículos. Pronto quedó claro que los montículos eran entierros. Y tampoco eran entierros ordinarios. Comenzaron a surgir informes por todo Wisconsin de que las personas enterradas dentro de los misteriosos montículos eran enormes. Los periódicos informaron sobre los descubrimientos de seres de una estatura mucho mayor que cualquier aborigen conocido. Continuamente se encontraban en los montículos esqueletos de hombres y mujeres que medían más de 2.4 metros de altura. Esto debería haber cambiado la historia de inmediato. ¿No estás de acuerdo? Especialmente porque Wisconsin no era el único estado donde se encontraron esqueletos gigantes con regularidad. Se encontraron esqueletos gigantes similares en Maine, Dakota del Norte, Virginia, Ohio, Iowa y tan al oeste como Nevada. Algunos de ellos medían más de 2.7 metros de altura. Parece que obviamente hubo una raza de gigantes viviendo en América del Norte hace 2.000 años. Los esqueletos gigantes desde Virginia hasta Nevada son prueba suficiente. Pero entonces, ¿por qué nadie habla hoy de la extinta raza de gigantes? Te daré una suposición. Comienza por C y termina en conspiración. Si bien no puedo probarlo, puedo decirte lo que mucha gente cree que es verdad. Durante más de 140 años, el Instituto Smithsonian supuestamente ha encubierto la existencia de gigantes. Cada vez que se descubrieron huesos gigantes, los agentes del Instituto Smithsonian los recuperaron y destruyeron. No sé por qué el Instituto Smithsonian siempre tiene tan mala reputación. Su único propósito es reunir y recolectar cosas y compartirlas. No estoy seguro exactamente de por qué se les culpa de destruir la historia. Pero hoy en día, no queda ni un solo hueso gigante en América del Norte. La conspiración es que los científicos del Smithsonian destruyeron los huesos gigantes como una forma de evitar que se demuestre que la Biblia es realidad. Quizás conozcas la historia de los Nephilim, los gigantes que aparecen en el libro del Génesis. Para los observadores veteranos, definitivamente conocen la historia. La versión corta es que los Nephilim eran criaturas gigantes creadas por la unión impía de ángeles y humanos en la Biblia. La prueba física de gigantes podría significar que la Biblia estaba diciendo la verdad. El decimal antiguo. La historia de una herramienta matemática muy importante acaba de cambiar. El descubrimiento no es tan profundo como demostrar que existieron gigantes, pero está recibiendo mucha atención y pensé que tal vez te gustaría saberlo. Los historiadores han descubierto que el poderoso punto decimal se inventó 150 años antes de lo que se pensaba. El punto decimal es algo que tú y yo damos por sentado todos los días, sin siquiera darnos cuenta. El punto decimal parece algo tan obvio que la gente supone que siempre ha existido, pero no. Los puntos decimales son necesarios para dividir números enteros en décimas, centésimas y milésimas. Sin puntos decimales, el cálculo no habría avanzado más allá del ábaco. Versiones del mismo han existido desde el siglo décimo en Damasco y el siglo décimo tercero en China. El símbolo decimal moderno no se inventó hasta 1593. Ese glorioso logro pertenece al matemático alemán Christopher Clavius. Espera, no, no, no es así. Lo siento Christopher, déjame arrancarte ese premio de tus frías manos muertas y dárselo a un comerciante veneciano llamado Giovanni Bianchini. Perdóname por llegar hasta aquí. Una nueva investigación ha demostrado que, basándose en documentos de entre 1441 y 1450, Giovanni estaba usando el decimal primero. No sería tan importante si la diferencia horaria no fuera tan grande. 150 años es mucho. El primer punto decimal conocido aparece en uno de los cálculos de coordenadas estelares de Giovanni. Aunque era comerciante, también fue profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad de Ferrara y astrólogo de la corte. Este tipo era extremadamente talentoso y estaba muy adelantado a su tiempo. Los Chachapoya. Hace más de mil años, los Chachapoya vivían en las nieblas perpetuas de los hermosos bosques nubosos del Perú. Los bosques nubosos se encuentran en las montañas de los Andes, cerca del nacimiento del río Amazonas. Los Chachapoya gobernaron esta tierra de fantasía envuelta en niebla mucho antes de que se estableciera el Imperio Inca. Su civilización estaba gobernada por señores de la guerra chamanes. Los Chachapoya no duraron para siempre. Con el surgimiento del Imperio Inca, fueron derrotados en batalla. Su gran ciudadela y sus ciudades brumosas fueron abandonadas y los Chachapoya fueron desterrados de la historia. Solo recientemente los arqueólogos comenzaron a encontrar sus ciudades perdidas. Se descubrieron extrañas momias en una necrópolis excavada en la ladera de un acantilado. Recientemente se identificó su gran ciudad de Kuelap. Aún así, hay muy poca información sobre ellos. La única información que tienen los estudiosos modernos sobre los Chachapoya proviene de documentos escritos por los primeros exploradores europeos. En 1553, Pedro Cieza de León escribió que los incas recibieron una resistencia increíble de los Chachapoya. Más que de otros grupos que habían conquistado, se necesitó un ejército masivo para derribar el bastión Chachapoya de Kuelap. Después de que los Chachapoya fueron derrotados, los incas los trataron muy favorablemente. En lugar de simplemente someterlos y convertirlos en esclavos, los incas les permitieron vivir en su capital, Cusco. Se cree que los descendientes de los guerreros de las nubes Chachapoya todavía viven hoy en esa antigua ciudad. Pero aquí está la parte más loca, la parte que estás aquí para aprender. Los cronistas españoles describieron que los Chachapoya eran tan blancos que básicamente eran pálidos. Tenían la piel clara y calcárea del mismo cutis que la leche. Eran extremadamente altos y se veían muy diferentes de todos los demás grupos indígenas de América del Sur. Hay algunas teorías descabelladas sobre el origen de los Chachapoya. Tienes que admitir que es realmente extraño que hubiera un solo grupo de blancos pálidos viviendo en las montañas peruanas hace mil años. Por la forma en que fueron descritos, parece como si los Chachapoya hubieran sido vikingos o germánicos. Podría darse el caso de que las civilizaciones antiguas viajaran a lo largo y ancho mucho más de lo que jamás creímos posible, ya que se ha confirmado que los guerreros vikingos desembarcaron en Canadá hace mil años. ¿Qué habría impedido que los vikingos viajaran al Perú? Quizás nada. En otro instante, el legendario explorador Percy Fawcett supuestamente dijo que se encontró con gente tribal de piel blanca y cabello rubio mientras se aventuraba en las profundidades del Amazonas. Percy desapareció mientras buscaba la ciudad perdida de Zeta. Pero antes de desaparecer, es posible que haya entrado en contacto con descendientes de los Chachapoya. Huellas de manos. En la Edad de Piedra se dejaron huellas de manos dentro de una caverna en el desierto seco de Egipto. El problema es que las huellas de manos no fueron dejadas por seres humanos. Parecen ser huellas de manos de una especie completamente diferente. Echa un vistazo a estas imágenes y ¿qué ves? Parecen huellas de manos humanas normales, ¿verdad? No parece haber nada inusual. Pero cuanto más miras, más evidente se vuelve que algo no está del todo bien. Las huellas de las manos se encuentran en Wadi Sura 2, también conocida como la Cueva de las Bestias. Fue descubierta en 2002 por un explorador aficionado que buscaba cavernas perdidas en el desierto cerca de la frontera con Libia. Dentro de la cueva había algunas imágenes asombrosas. Algunas de ellas fueron pintadas, otras grabadas. Todas ellas fueron fabricadas hace aproximadamente 8,000 años. La mayoría de las imágenes de la cueva son bastante estándar para las obras de arte de la Edad de Piedra. Hay imágenes de animales y escenas de la vida cotidiana, pero también hay muchas huellas de manos. Algunas de las huellas de las manos son realmente pequeñas. Siempre se asumió que eran huellas de manos de bebés. Esto sería muy sincero si fuera cierto. Puedes imaginar a los cazadores de la caverna con su bebé pintando con los dedos, uniéndose como familia. Pero, de manera extraña y siniestra, las huellas de manos no fueron hechas por bebés. Un estudio reciente centrado en las pequeñas huellas de las manos confirmó que son demasiado pequeñas y los dedos demasiado largos. Las pequeñas huellas de las manos no pertenecen a los humanos. Entonces, ¿quién las hizo? ¿Fueron extraterrestres? ¿Fue una extraña raza de reptiles? Los investigadores detrás del estudio reciente creen que pueden haber sido lagartos. La teoría actual es que los antiguos cazadores usaban manos de lagarto para hacer pequeñas huellas. Les habrían cortado las patas a lagartos monitores o cocodrilos, y luego habrían usado las extremidades cortadas como sellos. Esta es la única explicación real que tienen los científicos. La única otra posibilidad es que hubiera lagartos que caminaban y hablaban pintando con los dedos en la antigua cueva egipcia. ¿Podrían ser estos los reptiles illuminati de los que todo el mundo habla? El mito de las inundaciones en China Según el mito chino del diluvio, la civilización en China comenzó alrededor del 2000 a.C. Ten en cuenta que esto es muy diferente al mito bíblico del diluvio. La ciencia ha demostrado que fue real. El mito chino dice que hubo una gran tormenta que duró tanto que no solo fueron arrasadas las cosechas, sino que bosques enteros fueron arrastrados al mar. Las aldeas fueron arrasadas como castillos de arena durante la marea alta. Fue un desastre de proporciones épicas. La inundación ocurrió durante el reinado del emperador Yao. La mayoría de los gobernantes tienen que lidiar con problemas cuando acceden al trono. Siempre hay una guerra o un conflicto interno o algo con lo que se enfrenta a un presidente, rey, emperador o faraón. El emperador Yao tuvo que enfrentarse a la destrucción total y completa de su reino. Para hacer frente a las incesantes inundaciones, el emperador nombró a su mejor ingeniero para que encontrara una manera de desviar el agua. La inundación continuó durante nueve años y su mejor ingeniero fue ejecutado por su fracaso. Habla de presión en el trabajo. En seguida, fue reemplazado por otro ingeniero, su propio hijo. Fueron necesarios 13 años más, pero el ingeniero finalmente completó su tarea. Logró crear una serie de zanjas, bloqueos y presas para empujar el agua de la inundación al océano. Una vez salvada China, comenzó la dinastía Sha. Esta historia se ha contado durante los últimos 4.000 años. En los tiempos modernos, los historiadores no le dieron mucho mérito. Hay miles de mitos de la antigua China, la mayoría de ellos poco más que cuentos de hadas. Todo eso ha cambiado gracias a una nueva e increíble evidencia. Los geólogos recogieron muestras de sedimento a lo largo del río amarillo de China. Sorprendentemente, las muestras de sedimentos mostraron evidencias de inundaciones en el año 1900 a.C. La historia de la inundación es 100% cierta. En realidad, tal vez solo sea 99% cierto. Los investigadores no saben si el emperador Yao era real o si su ingeniero fue asesinado por su fracaso. El emperador Yao, según el mito, vivió hasta los 99 años. Lo único que los científicos saben con seguridad es lo que les dice el sedimento. La inundación fue tan grave que los investigadores creen que fue la peor catástrofe de agua dulce de los últimos 10.000 años. Incluso, descubrieron cómo sucedió exactamente. Los científicos pudieron atribuir la inundación a un terremoto. Un terremoto provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó todo el tramo superior del río amarillo. Durante aproximadamente un año, la gente habría estado preocupada por una sequía porque el río habría estado muy bajo. El deslizamiento de tierra bloqueó tan efectivamente el río que el agua se acumuló detrás de él durante 12 meses completos. Cuando finalmente rompió la presa natural, la inundación fue como un tsunami. Quizás incluso peor que un tsunami. El nivel del agua probablemente alcanzó una altura de alrededor de 213 metros, sobre donde estaba originalmente el río. Los asentamientos y ciudades, a una distancia de hasta 2.092 kilómetros de distancia, fueron borrados del mapa. Una cosa más antes de continuar. Hay dos versiones del mito del diluvio. La primera versión es la más popular y la más antigua, pero la segunda versión es mucho más similar a la historia que se encuentra en la Biblia. En esta versión, la inundación fue causada por un dios del agua enojado. La civilización solo se salvó gracias a una gigantesca tortuga celestial y un dragón mítico llamado Jinglong, el templo de Júpiter. Heliópolis, la ciudad romana del sol. Contemplar esta gran ciudad en tiempos perdidos habría sido estar en la ciudad de los propios dioses. Fue uno de los lugares más ricos del mundo antiguo. La ciudad alguna vez estuvo en el país que ahora llamamos Líbano. Heliópolis era su nombre para los griegos y romanos. Hoy en día se le conoce como Baalbek. Hace dos mil años, Heliópolis prosperó de forma asombrosa. Habían enormes templos, palacios, teatros y obras públicas que avergonzarían a cualquier nación moderna. El más impresionante de estos edificios antiguos fue el Templo de Júpiter. Fue positivamente monumental. De hecho, el Templo de Júpiter era el templo más grande del mundo romano. Esto debería darte una idea de su alcance y tamaño. Era más grande que cualquier templo construido en el resto del imperio, aunque era tan grande. Hoy en día nadie sabe quién lo construyó o lo diseñó. Nadie sabe siquiera cuándo se construyó. Los expertos creen que la construcción del templo comenzó alrededor del año 16 a.C. y tardó casi un siglo en completarse. El templo estaba dedicado a Júpiter, la versión romana de Zeus. Sus columnas tenían casi 30 metros de altura, lo que las convertía en las más grandes del mundo clásico. Creo que entendiste el tema aquí. El tema es grande, pero las cosas van a ser aún mayores. En la base del templo, ahora en ruinas, hay tres piedras enormes que desconciertan a los científicos. Hay seis piedras increíblemente gigantescas en Heliópolis. Tres de ellas, juntas, se conocen como trilitón, pesando cada una entre 830 y 880 toneladas. Estas tres enormes piedras forman parte del muro del podio del templo. Son parte del edificio real, lo que significa que fueron moldeadas y movidas por manos humanas. Ese tipo de peso equivale a tres Boeing 747 o seis casas, o, y esto va a ser un shock, trece transportadores espaciales. ¡Wow! ¿Cómo moldearon y movieron los antiguos romanos estas piedras? Nadie tiene ni idea, ni esperanza de poder descubrirlo alguna vez. Las piedras de Stonehenge solo pesan cinco toneladas cada una, y los científicos ni siquiera pueden entender cómo se movieron. Han pasado casi 5.000 años. Vamos, intentemos resolverlo ya. Las cosas se vuelven aún más locas porque cerca del templo de Júpiter hay tres piedras más, cada una más absurda que la anterior. La piedra de la mujer embarazada fue descubierta a 914 metros del templo. En 1996, científicos de Austria confirmaron que el bloque pesaba mil toneladas, aunque eso no es nada. También está la piedra del sur, que pesa 1.242 toneladas. Luego está la piedra olvidada, considerada la piedra más grande jamás extraída en la historia de la humanidad. Hace más de 2.000 años fue cuando esta piedra fue arrancada de la tierra por manos humanas. La piedra olvidada mide 19.5 metros de largo, 6 metros de ancho y 5.5 metros de alto. Pero el peso es lo que va a fracturar tu mente. La piedra fue descubierta por científicos del Instituto Arqueológico Alemán en 2014. Confirmaron que pesaba 1.650 toneladas. Quiero mostrarte algo rápidamente. Este es el obelisco de Hatshepsut. Es asombroso, ¿verdad? El obelisco es enorme y se considera una hazaña increíble de la tecnología del Antiguo Egipto. Fue construido en honor a los dioses en el Templo de Karnak en 1457 a.C. Solo un obelisco del Antiguo Egipto es más grande que el obelisco de Hatshepsut. Quiero que sepas sobre el obelisco egipcio porque pesa 343 toneladas. La piedra olvidada de Baalbek equivale aproximadamente a 5 obeliscos de Hatshepsut. Número 10. Ciudad Antigua. Los restos de una antigua ciudad han sido descubiertos en el sur de África. Los investigadores creen que las complejas ruinas de la ciudad amurallada que se han encontrado podían haberse construido hace 200.000 años. Esto cambiaría completamente la historia porque, según creen los principales científicos, las primeras civilizaciones y asentamientos urbanos comenzaron a desarrollarse entre el 4000 y el 3000 a.C., cuando la agricultura y el comercio permitieron que las personas permanecieran en un solo lugar. De ser cierto, el descubrimiento mostraría que los seres humanos han estado viviendo en ciudades durante 195.000 años antes de que se construyeran las pirámides de Giza. Es importante decir que en este momento no hay evidencia arqueológica de que la ciudad tenga la antigüedad de 200.000 años, todo es especulación. También es importante tener en cuenta que las estructuras principales más antiguas construidas por humanos se remontan a hace solo unos 10.000 años. El sitio, ubicado en Mozambique, supuestamente fue descubierto por primera vez por un par de investigadores llamados Michael Tellinger y Joan Hain. El sitio es bastante complejo y abarca un área enorme en el desierto. Está formado por estructuras circulares y zonas de cultivo. Parece haber grandes asentamientos cerrados, donde vivían los humanos antiguos y los restos de caminos angostos que conectan un asentamiento con el otro. Desde el aire casi parece un atrapasueños. El área está salpicada con las ruinas circulares de los asentamientos, con los caminos serpenteando como telas de araña entre ellos. Ahora, esto es lo que sabemos sobre las controvertidas citas. Michael Tellinger afirma que la erosión de la dolerita data de hace 200.000 años, lo que indica que las estructuras tienen la misma edad. Pero nada es concluyente y ningún arqueólogo convencional ha mencionado el sitio, por lo que es bastante difícil saberlo con certeza. Lo que hemos encontrado, que tiene 200.000 años de antigüedades, ropa de cama utilizada por humanos antiguos, hace 200.000 años encontrada en Sudáfrica en una cueva. La capa de hierba y ceniza que se encontró dentro de la cueva tenía aproximadamente 30 centímetros de espesor y habría sido una cama cómoda en el pasado. Sin embargo, esto está muy lejos de ser una ciudad entera. Número 9. El gran diluvio y el cometa. En el siglo XVII, la ciencia como estudio comenzó a surgir. A medida que el conocimiento humano progresó, la religión y la dependencia de la Biblia comenzaron a ser cuestionadas, por lo que los científicos trataron de dar sentido a los milagros de la Biblia mediante el uso de la física. Esto nos lleva al año 1680. En Manhattan, la gente miró al cielo y vio algo que los hizo gritar de terror. Había un cometa surcando los cielos, tan brillante que ardía como una bola de fuego en medio del día. Nadie en Manhattan había visto un cometa antes y estaban aterrorizados de que la estrella chocara contra el mundo y nos matara. Pero luego estaba Sir Isaac Newton, el genio científico que descubrió la gravedad. Observó el cometa, calculó su trayectoria y la utilizó para confirmar su teoría universal de gravitación. Luego, otro científico llamado William Winston llevó los cálculos aún más lejos. Afirmó que el cometa pasó por la Tierra 2.000 años antes y que se hubiera acercado tanto que roció el mundo con agua de su cola. Afirmó que el cometa ejerció una fuerza gravitatoria tan inmensa que los océanos fueron arrastrados hacia arriba desde la corteza del planeta. Toda esa agua extra fue la que condujo al diluvio bíblico. Sabemos hoy que William estaba equivocado, pero en el siglo XVII la gente de Manhattan no lo sabía. Y así, en esta afirmación tan audaz, el científico cambió la historia. Hizo del diluvio de la Biblia un evento real causado por el paso de un cometa. Número 8. Espadas antiguas. Un par de espadas de hace 2.800 años han sido descubiertas en una pequeña ciudad bávara, Deandex. Las espadas se remontan a la Edad de Hierro y actualmente son las armas de hierro más antiguas encontradas en el sur de Alemania. Lo que hace que las espadas sean tan únicas es que fueron forjadas en el período de Hallstatt, un lapso de tiempo tanto en la Edad de Bronce como en la Edad de Hierro. Fue un período de transición, una época de grandes avances tecnológicos. Cada espada se encontró depositada en una tumba poco profunda, entre otros objetos que claramente se habían ofrecido como bienes funedarios. Vasijas de cerámica, otras espadas, joyas de bronce y cosas que habrían sido valiosas para la gente de la Edad de Hierro. La gente aquí se llamaba la cultura Hallstatt y floreció en Europa desde alrededor del siglo XII hasta el siglo VI a.C. Pero estas espadas en particular se fabricaron en un momento exacto, en que la cultura dejó la Edad de Bronce y entró en la Edad de Hierro. Y eso es lo que las hace tan importantes. Podemos ver en estas espadas que la historia realmente cambia, porque aquí está la historia, las espadas son un poco diferentes. Ambas fueron arrojadas a las tumbas en el siglo VIII a.C., pero una era un poco más antigua que la otra. La más antigua tenía la forma y el estilo exactos de una espada de bronce, pero estaba hecha de hierro. Era ligeramente más nueva y seguramente era solo unas pocas décadas más nuevas, ya que se hizo con el diseño de espadas de hierro para hacer del material más fuerte. Esto realmente captura el cambio de bronce al hierro de una manera que nunca antes habíamos visto. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La obra de arte más antigua. Un grupo de pinturas rupestres en Indonesia está reescribiendo lo que sabemos sobre la historia del arte. Las pinturas se encontraron en una cueva en Indonesia y datan de hace 39.900 años. Esto las convierte en una de las pinturas rupestres más antiguas jamás encontradas. Están las de la isla de Sulawesi, donde prosperaron algunos de los primeros artistas rupestres. Era como una Florencia renacentista de la Edad de Piedra. Pero he aquí por qué el descubrimiento ha cambiado la historia. Hasta las pinturas rupestres de Indonesia, las obras de arte similares más antiguas se encontraron estrictamente en Europa prehistórica. Pero ahora, una pintura de un cerdo ciervo en Indonesia puede ser el arte figurativo más antiguo del mundo. Esto es totalmente extraño porque muestra que Europa e Indonesia comenzaron a practicar estilos artísticos similares al mismo tiempo, cuando no tenían absolutamente ninguna forma de conocerse. El arqueólogo Maxine Obert, de la Universidad de Griffith en Queensland, dice que casi definitivamente se descubrirá arte rupestre aún más antiguo en Indonesia, solo es cuestión de tiempo. El verdadero misterio ahora es tratar de averiguar por qué Indonesia, y la isla de Sulawesi en particular, era un semillero de obras de arte. Especialmente porque estaba a un mundo distante de España y Francia, donde se han encontrado la mayoría de las otras obras de arte. Número 6. Naufragios. Un dentista en Sicilia, Italia, acaba de ayudar a reescribir la historia en torno a una de las batallas más importantes jamás libradas en Europa. Todo comenzó a principios de la década de 2000, cuando el arqueólogo Sebastiano Tusa visitó a un cirujano dentista en la ciudad italiana de Trapani. En la oficina notó que el dentista tenía una pieza de bronce de un barco romano en exhibición. El dentista dijo que se le había dado un pescador local, por lo que no sabía su verdadero significado. El arqueólogo sabía que era increíblemente importante y sospechaba que podía provenir de la legendaria batalla de las Egates. La batalla se libró entre la República Romana y los cartagineses. Esto fue muchos siglos antes de que Roma se convirtiera en un imperio, allá por el 241 a.C. Fue la única batalla de esa época que tuvo lugar en las aguas de Sicilia. Fue el final de la Primera Guerra Púnica y el comienzo de la nominación de Roma en el Mediterráneo durante los siguientes 700 años. Claramente esta fue una batalla importante, pero los historiadores nunca han podido obtener evidencia física de que esto sucediera porque no sabían dónde se escondían los naufragios. Con la ayuda de este dentista, Sebastiano pudo rastrear dónde había venido la reliquia de su oficina. Esto eventualmente condujo al descubrimiento de docenas de naufragios esparcidos por el fondo del Mediterráneo. Los investigadores ahora están armando una imagen real e históricamente precisa de lo sucedido durante la batalla de Egates. Número 5. El origen de la humanidad. Un nuevo descubrimiento en África desafía lo que sabemos sobre el origen de la humanidad. Para entender qué está pasando con el origen de la especie humana, debemos remontarnos a 1947. Fue entonces cuando Robert Broome y sus colegas descubrieron los fósiles de una antigua prehumana apodada señora Pliss en una cueva. Este sistema de cuevas de Sudáfrica se conoce como la cuna de la humanidad y contiene más fósiles de Australopithecus que cualquier otro lugar del mundo. La señora Pliss resultó tener aproximadamente 2.1 millones de años. Según una investigación en ese momento, fue nombrada Australopithecus africanus y los científicos creían que era el eslabón perdido entre los humanos y los primates. Pero toda esa creencia está cambiando. De hecho, todo lo que creíamos saber durante los últimos 50 años ha sido tirado por la ventana. Un nuevo estudio realizado por el investigador Dariel Granger ha demostrado que el cráneo encontrado en 1947 en realidad data de unos 3.6 millones de años. Esto es impactante porque colocaría el fósil encontrado en Sudáfrica al mismo tiempo que los antiguos fósiles de humanos encontrados en Etiopía en la década de 1970, como Lucy. Si bien muchas personas han considerado que Sudáfrica es la cuna de la civilización humana, en realidad se encuentra en el este de África. Ahora sabemos que la señora Pliss data de un periodo similar al de Lucy y otros, y los científicos una vez más deben volver a la mesa de dibujo para tratar de averiguar dónde y cuándo vivió el primer homínido que se convirtió en el género Homo. Número 4. La historia de Mesopotamia. Los nuevos descubrimientos en Irak podrían estar cambiando los libros de historia con respecto a lo que sabemos sobre la antigua Mesopotamia. Las excavaciones se completaron recientemente en un antiguo complejo en Girsu, realizadas por investigadores del Museo Británico. Según el arqueólogo Sebastian Ray, el cambio de la línea de tiempo tiene que ver con el riego. Durante las últimas décadas, los historiadores han sostenido la creencia de que la primera civilización real de Sumeria prosperó gracias a la irrigación. Aprendieron a mover agua, a donde querían, lo que resultó en un suministro interminable de alimentos. Con la primera civilización compleja del mundo repleta de deliciosos bocadillos, pudieron concentrarse en desarrollar un sistema de escritura, construir templos masivos y hacer crecer la cultura. Pero este puede no ser el caso. Girsu es una ciudad muy antigua que fue construida por los sumerios hace unos 5.000 años. Los arqueólogos del Museo Británico están tratando de averiguar cuán extenso era el sistema de riego aquí. Lo que encontraron fue que, de hecho, el sistema de riego se remonta a unos 1.000 años antes de que naciera la ciudad. En otras palabras, toda la zona ya había sido regada por agricultores extremadamente primitivos alrededor del año 4.300 a.C. Esto significa que no fue el riego lo que provocó la construcción urbana y condujo a todo tipo de avanzas tecnológicos. El riego ya estaba allí. Los científicos ahora están completamente atónitos porque no saben cuál fue la motivación que impulsó a las sociedades si no fue el agua. El agua siempre ha sido la clave, pero ahora parece obvio que el agua no tuvo nada que ver con eso. Número 3. Alimentando a las masas. Un mosaico antiguo descubierto dentro de una iglesia misteriosa en Israel puede cambiar la historia. El mosaico se hizo en el siglo V y representa uno de los milagros más famosos de Jesús. Fue encontrado inmaculadamente conservado bajo las cenizas de un incendio, dentro de un lugar llamado Iglesia Quemada. Esta es la antigua ciudad de Hipos, que dominaba el Mar de Galilea y fue importante durante los períodos romano y bizantino. La iglesia en sí probablemente fue incendiada en el siglo VII, cuando el último imperio persa llegó a la región. Pero volvamos al milagro. El mosaico muestra cuando Jesucristo supuestamente alimentó a 5.000 hombres, usando 5 panes y 2 peces. Esto es increíble porque coincide exactamente con lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Y según el jefe de excavaciones, Michael Ainsberg, la iglesia quemada está ubicada en el lugar exacto donde ocurrieron la mayoría de los milagros de Jesús. Puede que esto no cambie exactamente la historia, pero ciertamente muestra una clara precisión histórica con el Nuevo Testamento, y apoya aún más la idea de que Jesús fue real y realmente realizó milagros. Número 2. Tumbas griegas en Nápoles. En la ciudad italiana de Nápoles, los historiadores investigaron recientemente algunas tumbas griegas, dentro de un antiguo cementerio que data de hace más de 2.300 años. El cementerio es único porque estaba lleno de cuerpos griegos, porque verás, la antigua ciudad de Nápoles, llamada Neapolis, por los romanos, nunca fue verdaderamente romana. Fue fundada por los griegos en el siglo VIII a.C. e incluso cuando los romanos llegaron y tomaron el control de ella, siguió siendo una ciudad griega. Esta es una revelación monumental porque muestra que Nápoles nunca ha sido realmente italiana, sino que siempre ha sido griega. La evidencia está a 12 metros, debajo de las calles de la ciudad, bajando escaleras empinadas y dentro de tumbas subterráneas espeluznantes. La necrópolis se excavó originalmente en las colinas fuera de las murallas de Neapolis y se llenó con innumerables cadáveres. Pero debido a los deslizamientos de tierra, casi todas las tumbas han sido enterradas o perdidas y actualmente son inaccesibles. Si te preguntas qué tipo de diferencia hace si la ciudad antigua tenía raíces griegas o romanas, déjame explicártelo un minuto. Es drásticamente diferente porque los griegos y los romanos, aunque vivieron al mismo tiempo, eran personas muy diferentes. En la ciudad de Neapolis, los griegos habrían estado practicando los Juegos Olímpicos, mientras que al mismo tiempo, los ciudadanos de la cercana Pompeya habrían estado celebrando sangrientas batallas de gladiadores. Número 1. Caminar erguido. Durante los últimos 200 años, los científicos generalmente han aceptado algo llamado la hipótesis de la sabana. Esta es la hipótesis que afirma que la evolución humana ocurrió en las praderas abiertas de África. La teoría sostiene que hace unos 8 millones de años, los bosques tropicales comenzaron a retirarse a las costas de África, dejando enormes extensiones de pastizales en el centro. Esta desaparición de los bosques obligó a nuestros primeros ancestros primates a caminar hacia la sabana, donde los árboles no estaban tan juntos. La falta de árboles obligó a nuestros ancestros muy lejanos a dejar de columpiarse de rama a rama y caminar erguidos, y así fue como sucedió la evolución humana. Pero puede que en realidad eso no haya sido así, porque al observar la historia geológica de África, los investigadores ya han visto que las praderas africanas tropicales se expandieron al menos 3 millones de años antes de que los primeros homínidos comenzaran a caminar sobre sus dos patas. Lo que esto significa es que los primeros homínidos ya estaban en la sabana antes de empezar a caminar erguidos como humanos. Decir que tuvieron que caminar erguidos porque se quedaron sin árboles simplemente no tiene sentido. Incluso en las praderas había muchos parches de jungla. No es como si estuvieran deambulando en medio de un desierto plano. El consenso es que los científicos en realidad no saben cómo evolucionaron los humanos. Es decir, a pesar de todas sus teorías, ninguna de ellas ha sido probada. Simplemente no sabemos que hizo que los primeros primates dieran sus pasos erguidos. Número 10. Pirámide Jurásica. Una pirámide de la época de los dinosaurios presuntamente ha sido hallada por un científico en Ucrania. La supuesta pirámide fue encontrada en Crimea, descubierta completamente por accidente. Vitaly Gou fue quien encontró los restos de la estructura muy profundo bajo la tierra. La pirámide una vez tuvo 46 metros de altura y sin embargo todavía está oculto bajo miles de toneladas de tierra. Esto sugiere que había sido cubierta por las arenas movidizas de la tierra a medida que nuestro planeta atravesaba cambios volátiles en los últimos 60 y 70 millones de años. Gou cree que fue construida durante la época de los dinosaurios por una raza primitiva de humanos ancestros. Ten en cuenta que este descubrimiento no ha sido confirmado por ninguna fuente confiable ni discutido por ningún científico de renombre. La historia ha estado flotando en línea, por lo que es imposible decir con certeza qué es verdad y qué no. Gou también posiblemente descubrió los restos momificados de una pequeña criatura dentro de los cimientos de la pirámide. La sugerencia aquí es que la momia pertenecía a un tipo de humano proveniente desconocido y provenía de otro mundo. Si el descubrimiento es real, pondrá patas arriba todo lo que sabemos sobre la historia humana. Significará que los restos humanos no evolucionaron tan recientemente como la gente pensaba. En cambio, los seres humanos pueden haber existido junto con los dinosaurios, pero nuestro avance se propuso seriamente debido al asteroide que acabó con la mayor parte de la vida en la tierra. ¿Qué piensas? Déjame saber en los comentarios. Número 9. La Mujer Papa. Investigadores de Australia anunciaron recientemente en un comunicado de prensa que han hecho un descubrimiento importante que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Creen haber encontrado pruebas de que existió una mujer papa en la Edad Media. Esto es algo que ha sido denunciado como un mito por el Vaticano. En lo que respecta a los funcionarios de la iglesia, ninguna mujer ha ocupado nunca una posición de poder dentro de su organización. Y sin embargo, estos investigadores han encontrado pruebas de que la papa Juana pudo haber sido una persona real. Según la leyenda, la papa Juana se disfrazó de hombre en la Roma del siglo IX. Luego ascendió a la posición de diácono, continuó ascendiendo en la jerarquía de la iglesia y finalmente se convirtió en papa. La leyenda también cuenta que un día tuvo que detener una procesión para dar a luz, para sorpresa y horror de todos en Roma. La mujer papa fue luego arrestada, encarcelada y ejecutada. Su nombre fue eliminado oficialmente de la lista de papas y la leyenda fue enterrada en los polvientos pasillos de la historia. Nadie ha podido confirmar la leyenda hasta ahora. Investigadores de la Universidad Flinders de Australia estaban estudiando monedas de la década de 1850 cuando identificaron lo que parece ser el nombre de papa Johannes Anglicos. Este fue su nombre falso durante su tiempo como papa. No hay registro histórico y sin embargo, el nombre está escrito muy claramente en esas monedas de la Edad Media. Parecen ser prueba de una gran conspiración de la iglesia para encubrir a la mujer que mintió para llegar al trono papal. Número 8. El bebé del tarro. Los arqueólogos en Israel desenterraron un frasco de hace 3.800 años. El frasco contenía una sorpresa inesperada, los restos óseos de un bebé. Y aunque no es del todo extraño que los bebés fueran enterrados en frascos hace miles de años, es un misterio. Joab Arbel, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Fue uno de los investigadores detrás del descubrimiento. Él cree que el frasco pudo haber sido una especie de representación del útero. Fue de haber sido una forma en que las personas antiguas sintieran que estaban devolviendo al bebé fallecido a su madre o a la madre tierra. En otras palabras, fue un gesto simbólico de protección. El frasco fue descubierto en la antigua ciudad de Jaffa, que data de hace unos 4.000 años. Fue una de las primeras ciudades portuarias del mundo, un lugar que ha visto ocupación continua humana durante alrededor de 2.900 años. El descubrimiento del bebé en el frasco está cambiando la forma en que vemos a los pueblos antiguos que vivían allí. Si bien el entierro del bebé en un frasco puede parecernos extraño y bárbaro, para ellos fue el entierro más respetable posible. La verdad es que incluso en la antigüedad, las personas no eran diferentes a nosotros. Los investigadores también encontraron un antiguo mosaico griego del siglo IX en Jaffa con una inscripción que decía, esto es. V. Greenhut, jefe del Departamento de Publicaciones de la IAA. Dice que, en esencia, significa esto es vida, y que la muerte es el destino compartido de todos. Claramente la gente también tenía un sólido sentido del humor en ese entonces. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la campanilla de notificaciones antes de irte, para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos que podrían reescribir la historia. Número 7. El Templo de los Vigilantes. El misterioso Templo de los Vigilantes, ubicado en Turquía, es un complejo de templos de piedra que se construyó 7.000 años antes de Stonehenge. El templo es más conocido como Gobekli Tepe. Es el sitio arqueológico más convincente del mundo por mucho tiempo. El templo fue construido al final de la Edad de Hielo, en un momento anterior a la construcción de cualquier otra estructura megalítica. Algunas de las piedras utilizadas para construir los monólitos pesan hasta 15 toneladas. Todo el templo apunta a una civilización muy avanzada, y sin embargo es anterior a Egipto, Sumer, Babilonia y todas las demás culturas tempranas famosas del mundo. El templo tiene 12.000 años de antigüedad. Fue construido cuando todavía había mamuts lanudos. Muchos lo consideran el templo más antiguo de arquitectura en piedra del mundo. Hay algunos que piensan que puede haber sido dejado atrás por los vigilantes discutidos en el libro de Enoch. El libro de Enoch es uno de los textos bíblicos no canónicos dentro del libro. Enoch describe cómo era el mundo antes del gran diluvio, cuando Dios hizo a las personas por primera vez. Envió un grupo de 200 ángeles conocidos como vigilantes para cuidarlos. Sin embargo, estos vigilantes se obsesionaron con las hembras humanas, se reprodujeron con ellas y crearon abominaciones conocidas como Nephilim. Dios estaba tan disgustado que envió un diluvio para erradicar todos los seres vivos del mundo. En términos bíblicos, esto sucedió hace 12.000 años. Si la historia de los vigilantes está conectada con Gobekli Tepe, podría significar que el templo es la única estructura que queda antes de que Dios inundara el planeta. 6. La tumba de Jesús Científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas confirmaron recientemente que la tumba de Jesucristo es mucho más antigua de lo que se creía. Se cree que la tumba de Jesucristo es el lugar real donde Jesucristo fue enterrado después de su crucifixión. Está ubicado debajo de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Es una cueva de piedra caliza primitiva que es anterior a todo lo demás en el sitio. De hecho, la iglesia del Santo Sepulcro fue construida sobre el lugar de la sepultura de Jesús y el lugar de su crucifixión a propósito. Esto lo convierte posiblemente en el lugar más sagrado del cristianismo. Pero hasta ahora, los expertos arqueológicos creían que la tumba solo databa de periodos de las cruzadas, hace unos 1.000 años. Cuando el nuevo equipo realizó nuevas pruebas utilizando la tecnología más avanzada, los resultados fueron diferentes. Según el informe de National Geographic, los científicos fecharon la tumba de 1.700 años. Fue utilizada alrededor del año 345. Por supuesto, esto todavía es bastante tiempo después de la muerte de Jesús, supuestamente alrededor de los años 30 y 33. La mayoría de los relatos históricos sugieren que los romanos fueron los que consagraron la tumba en el año 326. Esto fue durante el gobierno de Constantino I, quien convirtió el imperio romano al cristianismo y comenzó a construir monumentos a Cristo. ¿Pero qué significa esto? ¿Confirma que Jesús de Nazaret fue enterrado en la cueva de piedra caliza? La respuesta es no. No confirma al 100% el lugar de la muerte y resurrección de Jesús, pero lo hace más realista, colocando oficialmente la tumba más cerca de la época en que Jesús vivió y murió. Número 5. Consanguinidad neardental. Los investigadores holandeses pueden haber resuelto el misterio de lo que sucedió a los neardentales. Se cree que los neardentales son nuestros parientes genéticos más cercanos. Sabemos que el Homo sapiens vivió junto a ellos durante varios miles de años y se aparearon. Lo sabemos porque todavía tenemos ADN de neardental en nuestros cuerpos. De hecho, los neardentales estuvieron en Europa antes que el Homo sapiens. Técnicamente, invadimos su territorio en los años antes de que se extingieran. A lo largo de los siglos, los científicos han propuesto todo tipo de teorías para averiguar por qué desaparecieron los neardentales. Los estudios han demostrado que probablemente eran tan inteligentes como nosotros, y posiblemente también más fuertes y más grandes. Y sin embargo, por alguna razón desconocida, salimos como la especie humana dominante. Algunos piensan que el cambio climático mató a los neardentales, al igual que lo hizo con el mamut lanudo. Otros creen que el Homo sapiens los mató a propósito. Un equipo de investigadores de varias universidades dirigido por Chris Vissin de la Universidad Tecnológica de Eidowen cree que pudo haber sido la endogamia lo que condujo a la desaparición de los neardentales hace 40.000 años. Piensa que debido a la pequeña población, que constaba de una sola pocas decenas de miles en todo el mundo, no pudieron crear una línea de sangre adecuada. Tuvieron dificultades para aparearse fuera de sus pequeños acervos genéticos y se vieron obligados a tener bebés con sus propias familias. Esto pudo haber llevado a una degradación genética, acabando finalmente con todos los neardentales. Número 4. Bifrost. En la mitología nórdica, el Brifolds era un puente de arcoíris resplandiente que conectaba los distintos reinos existentes. Por ejemplo, si querías viajar a Asgard desde Midgard, o si querías viajar de Nifheim a Helheim, necesitaba moverse a lo largo de Brifold. Era un poderoso portal etéreo custodiado por Heimdall, un dios aesir, que vigilaba el puente en busca de cualquier señal de enemigos entrantes. ¿Pero por qué diablos estamos hablando de un puente de arcoíris mágico del mito vikingo? La respuesta es que una nueva teoría establece que Brifolds puede no ser tan mítico como la gente piensa. Podría ser algo muy real conocido como un puente de Einstein Roster, a lo que podríamos llamar un agujero de gusano. La ciencia exacta de los agujeros de gusano todavía está siendo desarrollada por los mejores mentes que tenemos, pero la idea general en que las partículas viajan a través de una especie de agujero en el espacio-tiempo. Las partículas cruzan el horizonte de eventos lo suficientemente rápido y escapan al otro lado del túnel del agujero de gusano en un tiempo y lugar completamente diferentes. En esencia, esto es exactamente lo que hace el legendario Brifolds, mueve partículas de un reino a otro. Si los antiguos nórdicos tenían acceso a uno de estos agujeros de gusano, es otra historia completamente diferente. Esto se encuentra en el mismo ámbito de la pseudociencia de las pirámides, que son cúpulas de carga para naves alienígenas, o que los incas tallaron puertas estelares en piedra. Dicho esto, es posible que una raza súper inteligente de seres de otro reino se le apareciera a los nórdicos hace siglos a través de agujeros de gusano, inspirando el mito Brifolds. Pero, de nuevo, es igual de probable que tal cosa nunca haya sucedido. Número 3. Jeroglíficos en Australia. Es posible que hayan encontrado jeroglíficos egipcios en Australia. Si eso es cierto, pondrá en duda todo lo que sabemos sobre el pasado antiguo, e incluso de la humanidad misma. Es una teoría que ha existido durante algún tiempo. Los antiguos exploradores egipcios, de alguna manera, lograron cruzar el océano y se establecieron en Australia, miles de años antes que el famoso Capitán Cook. Pero, por alguna razón, los colonos fracasaron y nadie más volvió jamás. Ahora parece que podríamos tener evidencia de esta legendaria expedición. En una cueva remota del este de Australia, los investigadores descubrieron misteriosas tallas jeroglíficas. No se conoce ninguna tribu en el área que hable el idioma extranjero. O que incluso use jeroglíficos. Tampoco tienen idea de lo que parecen decir los jeroglíficos, y sin embargo, su existencia sugiere que hubo una civilización aquí que entendió el antiguo sistema de escritura egipcio. Incluso pueden haber hablado la misma lengua que los antiguos egipcios. Los jeroglíficos quedaron en una cueva antes de que se construyera la pirámide de Giza. Parecen tener 5.000 años. Esto fue hace mucho antes de que cualquier otra civilización pudiera completar viajes oceánicos transcontinentales. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Quién los hizo? ¿Y qué significa? Sigue siendo un misterio. Número 2. Vidrio Islámico. Se encontraron tres fragmentos de vidrio en un antiguo castillo en Escocia, a finales de la década de 1990. Recientemente, estos fragmentos de vidrio se convirtieron en temas de interés para un proyecto comunitario llamado Eternal Connections. Este proyecto analiza la misteriosa historia de Escocia y su conexión islámica. Lo extraño de estos fragmentos de vidrio es que fueron encontrados en Carveolac Castle, abandonados allí en el siglo XIII, pero no procedían de Escocia. Los fragmentos de vidrio procedían de una vasija fabricada en Siria, Irak o Egipto en el siglo XII o XIII. Uno de los fragmentos incluso estaba inscrito con la palabra árabe que significa Allah. En el siglo XIII, el vidrio no era un bien común. Se usó principalmente para vitrieras en catedrales e iglesias, pero no para vasos para beber. El vidrio no entró en el hogar hasta mucho más recientemente. En cambio, estas tres piezas provienen de un pequeño vaso de precipitados elaborado en una comunidad islámica. Luego, de alguna manera, se abrió camino a través del mundo conocido hasta un castillo rural escocés. Nadie sabe exactamente cómo sucedió esto. Todo lo que realmente sabemos es que obviamente hubo algún tipo de conexión cultural entre un mundo islámico y Escocia hace 800 años. Esa conexión podría cambiar mucho de lo que sabemos sobre Escocia en la época medieval. 1. Antiguo sitio de matanza de mamuts. Los mamuts lanudos una vez caminaron por la mayor parte de América del Norte, incluso en el páramo seco y desolado de Nuevo México. Las enormes criaturas deambulaban libremente y prosperaban. Esto fue hace unos 11.000 años, más o menos unos pocos miles de años. Pero realmente interesante es que los humanos vivían junto a los mamuts y los cazaban. Se acaba de encontrar un sitio de matanza de mamuts en Nuevo México, y los investigadores dicen que podría ser la evidencia más temprana de seres humanos en América del Norte. Ha llegado como un gran hallazgo controvertido porque el sitio de matanza se usó hace 37.000 años. En general, se acepta que los humanos llegaron a América del Norte hace unos 13.000 años. Puede ver que hay una discrepancia bastante grande en el trabajo aquí. Si el equipo de investigación está en lo correcto y los humanos estaban matando mamuts en este sitio hace casi 40.000 años, todo nuestro libro de historia deben reescribirse. Y sin embargo, todavía podrían estar equivocados. El problema es que nadie ha podido determinar una fecha exacta en la que la gente llegó a América del Norte. Se pensó que fue hace unos 13.000 años, luego el número aumentó a 16.000 años, y luego nuevamente a 26.000 años. Este sitio de matanza retrasa la fecha otros 10.000 años. Y en 2017, un estudio que investigó otro sitio de huesos de mamut cerca de San Diego mostró evidencia de actividad humana hace 130.000 años. Ya nadie sabe qué pensar. Gracias por ver el video y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.